¡Suscríbete al canal! 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 Ha pillado su moto con su nevera y ha traído hasta el Mech, la tarrina de Magnum, lista, sin que se caliente, pese a la ola de calor que estamos viviendo. Así que en los de Raízes, igual después de la partida, se lo pueden tomar tranquilamente. Pero Beiser no se para, acaban de gastar la autista. Exactamente, sin embargo, Pirga acaba de desatar el gas. Ojo con Poppy que está cargando el gestello a través del muro. Tazáculo esquiva muy bien el martillazo con la tormenta de plumas. La tiene todavía por recoger. Se van a salir de la zona los chicos del equipo de los jinetes y Mirwen que está en problemas, o al menos lo parece, en el otro lado. Recordamos que no tiene destello, también le va buscando Marky, le busca el intercambio, el bueno de Mirwin, la Q, que no ha sido buena. Y bueno, vuelve a la definitiva, Mirwin confiando en el 2 contra 1 también. Marky bastante low, acaba que manda el destello, Mirwin que le busca, Mirwin que no lo encuentra. Pero así Kadir está bastante debilitado, ojo con esto, le pone el tonel, se lo lleva Kadir por la mínima. A Mirwin que le ha ido de un pelo, casi le sale bien el 2 para 1. Estaba intentando ganar el tiempo de los cooldowns, pero Mirwin creo que ha fallado. La respuesta es sí. Bastante cierto. Lo que estamos viendo es más o menos eso. Los 2 primeros dragones que se repartillan el alma, que es infernal y todo el mundo la quiere. Cuidado con esto, con el face check en el río Marky. Dice yo pago el pecho, soy full AP, pero también soy tanque, porque soy Gragas. ¡Vaya muro de la tejedora que acaba de partir por la mitad, carga el martillazo, manda Gragas para su casa. Se ha ido para el otro lado del muro, cuidado aquí. El muro de la tejedora que acaba de desaparecer, pero el dragón infernal que acaba de hacer su aparición en la grieta del invocador. El Marky, que yo no sé si está buscando una suerte de flanqueo, pero es que le están viendo. Tienen guardianes, los chicos de Baisos en la jungla del equipo de Movistar Raiders, que cada vez tiene menos barra de vida. Guardián de control por aquí, Guardián de visión por allá también. Las trampas de Talía, que nos está haciendo todo acertadas, pero Mirwin que se acaba de comer absolutamente todo. Definitiva hacia detrás, Albi que se encara con Gragas en su particular historia de amor. No hay smite, ojo con esto, el gas de Renata, se lo acaba de llevar Kadir de un bocado. Gooby que se encara con el arma roja y con el arma blanca, con modo picadora de carne. Se acaba de llevar la vida de Kadir, tormenta de plumas. Tazaku que remata esto, random que intenta hacer la liada con la definitiva, pero Tazaku está modo uno contra nueve. Mirwin que se va a llevar, Mirwin que se va a llevar, Mirwin que acaba de morir. Marky que se queda absolutamente solo en tres filas. En mi gas, la doble que acaba de ser para el emperador. Mirwin se ha llevado a Tazaku en un intercambio de esos que son ilegales, pero que solo Johnny y Yasuo pueden llegar a hacer. 10-3 en el marcador de muertes, pero el premio del objetivo neutral ha sido para los jinetes. De todas maneras, esto que todavía no lo haces. Y hacer lo que solamente Johnny puede hacer, gana la Team 5 Isons, pero el objetivo neutral es para Raiders. Minuto 20, el armas de fuego vale mucho, pero los de Isons siguen intentando sacar dinero esta partida. La torreta tiene que caer, pero hay un muro en la espalda. Hay un muro en la espalda, pero Gooby va a tener la buena rotación de almas también. No va a llegar random aquí, se encara. No, ojo Marky, está totalmente solo. Tira, detoné el explosivo. Gooby que le busca. Pirka gira también la definitiva de Yuumi, capítulo final. Pirka a punto de caer, se ha quedado literalmente un HP que pasa en esta partida. Que todo el mundo reniega de morir oscuro y que ha acabado con la vida de Marky. Pirka aquí está. Bueno, Pirka ha dicho, sí, Marky y Mirwin también. Yo pueden escaparse a poca vida, yo más de lo mismo. Renata Glass que ha ido, ha ido de un pelo también. Estaba Isons ahora mismo intentando zonear a todo el equipo de Movistar Raiders. Lejos de esa estructura de medio que debería ser para los bisontes sin más dificultad. Ahora mismo sí, efectivamente. Y vuelven a colocarse por delante en el marcador. 2.400 de ventaja para ellos a minuto 21. 24 kills en esta partida. Desde luego la Super League, incluso en una de las partidas donde uno de los equipos se juega más bien poco, no pone el freno. No lo hace tampoco Raiders, que ha perdido la teamfight. Ha perdido la torre, pues empezamos el Nashor. Por supuesto que sí. Minuto 22 de partida. Baisons está en base, es grieta de fuego. No hay portales Geste, que está haciendo Raiders el Nashor. Hay teleportar, no sé dónde decir, viene a medio, pero el Nashor ya ha terminado, ¿no? Ahí está, ¿no? Kadir, que finalmente lo acaba asegurando. Y el martillazo de Popi lo intentaba, ¿eh? Lo intentaba, pero ya estaba hecho. Yo creo que un segundo antes sí que podía haber sido importante. Y lo ha conseguido, porque el Nashor es de ellos. Albi, que se está pegando con Marky por un grombo a minuto 23. La vida no tiene sentido y Super League seguramente menos, pero de todas maneras es muy entretenida de ver. Mirwin sigue spliteando, definitiva de Gubi en medio para defender. Van a por Gubi, que está completamente vendido. Ahí está, está en la trama de Talía, así que ha sido muy buena. La borrada de la faz de la tierra. Raittazaku, que reclama finalmente el asesinato. La torre de tier 2 del carril central, que también va a caer en favor de unos jinetes. ¿Qué os lo decía? No son jinetes. ¡Soskart! ¡Le buscan! Están buscándole todo el mundo de Raiders. Vienen con las motos los jinetes, intentando acabar la vida de Yone. Pues ahí está, Yone que dice... Mirwin no se va ni a flasear. Ahí está Kadir, que al final se lo lleva de un porrazo. 3-2-7 para el jungla de Movistar Raiders. Como le buscaban, ¿eh? Bueno, le han buscado... Le ha saludado Popi. Hay bastantes escudos entre Yone, Popi, Azir se pone escudos. Técnicamente, Yumi también. Yumi también se baja. El escudo de la sanguinaria que puede llegar a tener, por cierto, Afelios. Cuidado con esto. ¿Se han visto que me da los lados? Ahí está. Tazaku, que le acaba de aparecer un escudo. Tormenta de plumas, llega Taliyah, corriendo muchísimo. Gubi, modo picadora de carne también. Kadir, que se encara buscando a random. La definitiva de Renata Glass. Siguen todos vivos del lado de Movistar Raiders. Definitiva de Mirwin. Tazaku, que ha acabado con la vida de Albi. Y esta pelea que va a ser para el equipo de Movistar Raiders. Encaran con Gubi, arma roja, arma blanca, alerta roja también. Afelios, el Pilar es buenísimo. Afelios, que ha acabado el destil y ya no hay nada que hacer. No puedes escapar. Solo queda Mirwin. Desastre y suenan las alarmas en la casa de los bisontes. Ojo con esto, que lo decíamos en la previa. Baissos no tiene matemáticamente asegurados los play-offs. Raiders, que es el jinete de los problemas. Esto va a ser partida. ¿Y quién ha puesto Raiders en predicciones? ¿Torra, conmelo, por favor? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? No cantes victoria tan pronto, que aún te queda otra al final del día. Y puedes acabar exactamente donde has empezado. De momento va a ser victoria para Raiders. La quinta de la temporada. Que siguen remando, aunque no tengan opciones de llegar a play-offs. Sale Bisons, pero como vinieron, se van a marchar. 9-8 para ellos. No suman victoria. Y así lo hace Raiders. Se tendrá que jugar Bisons el pase a play-offs el próximo...